Bueno, felices de ver la alegría de la gente, una obra que era necesaria para la evacuación de las aguas lluvias. Se empozaban, demoraban dos, tres semanas las aguas empozadas aquí, aquí se atollaban los carros. Era muy complejo la movilidad. Ayer tuvo su prueba de fuego con todo el aguacero que tuvimos. No tuvimos ningún problema. Drenó muy bien. La sequía se le amplió su cobertura, su capacidad. Estamos felices de ver a la gente contenta. Era un compromiso de Franco en los seis primeros meses. Nosotros hemos invertido 500 millones de pesos para el Bosch Colbert, las rejillas, las obras del pavimento urbano. También invertimos en los bordillos, en los andenes, en las diferentes zonas verdes. Creo que quedó una obra muy bien hecha, una obra para más de 30 años. La gente está feliz. Estas son obras para avanzar por el camino, el desarrollo y la paz. Agradecerle al gobernador los compromisos para pavimentar don Alberto Bellavista, el parque don Alberto. También vamos a pavimentar la otra vía alterna que hemos habilitado temporalmente. Va a quedar permanentemente. Seguimos avanzando en materia de obras. En la avenida Fundación 450 años 27, tapando los huecos de la ciudad. Obras son amores, dicen los ciudadanos, y obras se están viendo. Y, por supuesto, siempre decimos, con pocos recursos. ¿Qué tal si la gente en Valledupar pagara los impuestos como deben pagarlos? Viéramos muchas más obras como las que estamos viendo en el día de hoy.